No hay ningún problema de riesgo ni de alarma, para empezar, hay que aclarar muy bien eso, de que no hay ninguna alarma, ningún riesgo, entonces yo creo que aquí se han estado atendiendo todos los casos de influenza, tenemos algunos casos en la jurisdicción alrededor de unos cinco casos que han salido positivos al H1N1, entonces yo creo que aquí la recomendación más importante que yo haría en este caso es tener mucho cuidado cuando empiezan los síntomas por parte de esta enfermedad, que la gente debe saber que se debe atender a tiempo, o sea muchas veces les da el H1N1, entonces se están automedicando muchas veces y no se atienden inmediatamente, los síntomas son de una forma súbita, así de repente te empieza a doler mucho la cabeza, te da calentura, te duele mucho el estómago, el pecho, te duele mucho el cuerpo, te puede dar diarrea, te puede dar vómito, entonces en un momentito te pones, te sientes como si te estuvieras muriendo, así dicen los pacientes que han padecido la enfermedad. Nogales por ser la coordinación más grande de la jurisdicción 3, las cinco coordinaciones que tenemos grandes nosotros son Nogales, Agua Prieta, Cananea, Magdalena y Santana, entonces Nogales y Agua Prieta pues son los que presentan un poquito más de casos de influencia, aunque como decía el doctor ahorita, la obra es alegría que pues prácticamente se han estado atendiendo en la mayoría de los casos que son la influencia estacional, pero sí estamos muy pendientes de la cuestión de la H1N1 que es la que realmente nos está dando más problemas porque sí es la que nos provoca desafortunadamente las defunciones. La H1N1 Gracias.